¡Suscríbete al canal! Sí, muy buen profesional aparte. Sí, muy buen profesional. Aníbal, ¿alguna vez renegaste de ser siempre en tu personaje, no? ¿Siempre ser el malo, el cascarrabia? No, pero eso me parece que fue como una circunstancia que se provocó en Showmatch. Sí. Y después de... A ver, normalmente soy un cascarrabia. Soy una persona que tengo un carácter y que yo te digo lo que pienso. Yo no te voy a mentir ni te voy a caretear ninguna situación. Si me gusta, está todo barro. Y si no me gusta, te vas a dar cuenta o lo vas a sentir o te lo voy a decir. Y me parece que esa es la manera más franca que en la vida uno se puede manejar. Y creo que a la gente lo que más le sorprende o le ha sorprendido es encontrar un tipo que se sienta en una cámara de televisión, no caretea, no dice, dice, si está enojado lo muestra, si está triste lo muestra, si quiero llorar lloro, si no quiero o te quiero buscar, digamos, y pincharte para hacerte sacar en un juego algo que necesito que digas o que muestres, me parece que eso es ser una persona auténtica. Puede, pero por supuesto. Y en eso yo me siento tranquilo. Y vos sabés que cuando diste la noticia de que ibas a empezar a hacer el espectáculo, así vuelvo a la gorra para que justamente todo el mundo tenga la posibilidad de poderlo ver y disfrutar, dije, ese es Aníbal Pachano. Claro. Ahí no hay nada de caretaje atrás. Y es difícil porque todo el mundo dice, ay, qué fácil, entonces bueno, entonces toda la gente pone... No, la gente no pone dinero. A la gente le cuesta mucho entender que es una nueva manera de hacer teatro y que el artista debe ser pago y el artista debe cobrar un sueldo porque tiene que pagar sus cuentas, etcétera, etcétera. Y también una productora tiene que poder recuperar, digamos, un sistema. Y eran dos opciones, o me volvía a mi casa o reflotaba el espectáculo. Y creo que lo reflotamos, la estamos luchando, no es fácil. Por eso digo, es concientizar una nueva manera de hacer teatro. Es decir, todo el mundo tiene que saber que por lo menos el 50% de una entrada, del valor de una entrada, debería estar depositado en una galera en forma individual. Pero bueno, es todo un aprendizaje. Porque la gente está acostumbrada a que todo es gratis. Es un país donde todo el mundo ha generado y desde la política se han generado los chicos planos. Todo es gratis. No, la vida no es gratis. Vos tenés que darme. Claro, yo te doy y vos me das. Sí, la reciprocidad, genera esa reciprocidad. ¿Cómo fue la recepción primero del elenco y después de la gente? Bien, el elenco lo tomó muy bien, labura. Sí, qué bueno. El elenco está muy comprometido con este proyecto. Y eso es lo más lindo que pasa. ¿Qué sigue por este año, Aníbal? Y ahora, bueno, vamos a tratar de hacer Buenos Aires, una gira, Ciudad de Cúpulas y por ahí un programa de radio. Y también tengo ganas de irme afuera. Chicos, ¿algo más? Sí. Aníbal, tengo regalitos para vos. Gracias. Gracias a la gente de Vanessa Durán, como siempre. Bueno, muchas gracias. Están ahí para mimarlos un poquito, consentirlos un poquito. Te mereces eso y mucho más. Bueno, mi amor. Me ha dado a Carlos Paz siempre, siempre, siempre el nivel que la Villa se merece al espectáculo, al teatro. Sí, estoy seguro que es un espectáculo de absoluto primer nivel en la Villa. Sí, y por lo menos creo que en los premios, Carlos, se vio, ¿eh? Se vio. Se vio muy, pero muy reflejado porque... Se vio muy bien, y respetado. Los nominaron y los premiaron como corresponde. Muy bien, estoy feliz. Aníbal, ¿me invitás a la gente al teatro? Sí, todos al Teatro Acuario, de miércoles a domingo, miércoles, jueves y domingos, 21 horas, viernes y sábado. 21 y 23. Yo te decía recién que Aníbal Pachano no vino solo esta vuelta, ¿eh? No, claro que no, vino con toda la gente que está laburando con él, parte de su elenco. Muchísimos de todos ellos también han recibido su premio en los premios, Carlos, y muy merecido que lo han tenido. Muy merecido. Así que si a vos te parece, yo quiero que la gente los conozca. Claro, por favor. ¿Sí? Es necesario que los conozca. Pero por tanto te agradezco a vos. No, un beso enorme. Gracias. Gracias a vos. Un genio total Aníbal Pachano que se ha venido hasta acá hasta el parador del Cispré en la casa del periodista para disfrutar con nosotros de un hermoso momento. Lo prometido es lauda, amigos. Vamos y conocemos juntos a parte del elenco de Así Vuelvo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!